Penitencia El sacramento de la penitencia o también llamado de reconciliación se basa en la confesión de los pecados personales. La palabra confesión nos viene del latín confesio, que significa reconocimiento, confesión, opinión expresada, declaración, reconocimiento de culpa, acto o proceso que implica una confesión, reconocimiento tácito y también una prueba o una muestra. Los que mantenemos los rezos en latín podemos ver la derivación de confesio en el confitior o en español el yo confieso. En los originales del Nuevo Testamento que se han escrito en griego por los apóstoles se utiliza para hablar de la confesión derivaciones de la palabra griega homologeo, que significa profesar, prometer, confesar, declarar y hacer. La confesión ha llegado a nuestros días como declaración que alguien hace de lo que sabe, espontáneamente o preguntado por otro, y la podemos encontrar a lo largo de la Sagrada Escritura. Muchas veces dejando un mensaje bien explícito sobre la importancia que tiene para la salvación. La Iglesia Católica, fiel a las enseñanzas de Jesús, tiene establecido el sacramento de la confesión como un nivel de obligatoriedad que a muchos no gusta. En estos tiempos donde el ego y la arrogancia vestidas del yo sí puedo no nos permite descubrir nuestras malas acciones y nos mantiene en un estado de inmundicia espiritual donde pensamos que todo está bien y no hay algo que tengamos que confesar. Entre los versículos donde encontramos la confesión están Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12 Lucha, la buena lucha de la fe, hecha mano de la vida eterna, para la cual fuiste llamado, y de la cual hiciste aquella bella confesión delante de muchos testigos. Este hermoso versículo donde San Pablo hace una exhortación a la perseverancia nos muestra la confesión de los hombres que prometieron dejar al mundo por seguir a Jesucristo. Santiago 5, 16 Por tanto, confesaos unos a otros los pecados y orad unos por otros, para que seáis sanados. Mucho puede la oración vigorosa del justo. Romanos 10, 10 Porque con el corazón se cree la justicia y con la boca se confiesa para la salud. Muy interesante meditar en Romanos 10, 10 San Pablo nos deja claro que por amor seremos justos pero por confesar a Cristo seremos salvos. Primera de Juan 1, 9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Pero en este mismo capítulo, en el versículo anterior, el 8, San Juan nos dice Si decimos que no tenemos pecado, nos hemos engañado a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No se necesita un doctorado en Sagradas Escrituras para entender que la única forma de estar en comunión con Jesús es estando limpios de pecado. Claramente, nuestro Señor nos ama y estará pendiente de nuestro arrepentimiento. Pero desafortunadamente, el arrepentirnos no borra el daño ocasionado. Por lo mismo, se hace la confesión a otro. Y Jesús, conociendo nuestra naturaleza pecaminosa, sabe que nos es muy fácil caer en el autoengaño y entrar cada día a nuestra habitación solos y hacer un monólogo de lo que creemos que hicimos mal, donde es seguro que fallaremos en la crítica porque somos nuestros propios jueces. En cambio, ¿qué distinto es todo cuando esto mismo lo hacemos delante de alguien que puede ver desde afuera y decirnos en lo que podemos haber fallado, que nos aconseja y arroja luz para entender nuestras acciones? Ahora, ¿en qué beneficia esto que sea con un sacerdote y no con un amigo? En el capítulo pasado hablamos de la sucesión apostólica, misma que ha pasado desde los apóstoles, cuáles Jesús sopló el Espíritu Santo y ellos pasaron a nuevos discípulos, llegando esta ordinación hasta nuestros días. Una de las gracias otorgadas en este paquete maravilloso que se entrega al hombre que se consagra a Jesús es el poder de perdonar pecados. Y eso lo vemos en San Juan 20, 22, 23, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que dan inicio a la confesión, Cristo se hace presente y es Él mismo quien te escucha, aconseja, perdona y pone la penitencia. Lo primero que nos aporta al confesarnos con otra persona es que practicamos la humildad. Se necesita mucho valor y amor por Jesús para que cada vez que erremos vayamos a confesarlo, sobre todo cuando se trata de esas malas obras en las que caemos a diario. La vergüenza de ir a decir lo mismo cada vez requiere una fuerza y una humildad extrema y una confianza en que Cristo algún día nos librará de estos apegos o malas formas en las que no podemos evitar caer. Esto, por la propia humildad que requiere, hace que nos convirtamos en mejores personas cada vez porque vamos dejando el orgullo podrido para aceptar que somos personas llenas de defectos y que sólo podremos mejorar acercándonos a Jesucristo. Claro que un día o dos podremos hablar con un amigo sabio, pero por la reincidencia en el pecado, nuestro amigo nos mandará más pronto que tarde a freír agujas de coser. Esta es una ventaja de ir al sacerdote. Estos son formados por años para los sacramentos incluido el de la confesión. Lo más lógico es que éste siempre quiera que tú te confieses, pero aún cuando no tenga deseos de escucharte, él se preparará para hacerlo porque es su obligación y para lo que lo han formado por tanto tiempo. Además del juramento que hace de cargar con este trabajo y la conciencia que tiene de que Jesús estará presente al pronunciar las palabras al comenzar y que de esta forma estará ayudando a un alma a volver al estado que nuestro Señor quiere para nosotros. Por tanto, y aunque parezca egoísmo, no nos puede importar el sacerdote. Esa es su función y obligación. Además de que nuestro secreto estará protegido porque los sacerdotes están obligados por un concepto de derecho canónico conocido como el sello del confesionario que les prohíbe compartir confesiones bajo cualquier circunstancia puesto que incurrirían en un pecado mortal. Incluso la iglesia castiga con la excomunión. Otro punto a favor es que este hombre ordenado tiene la asistencia del Espíritu Santo y es casi increíble los consejos que salen de su boca que incluso en el momento no entendamos pero que el mismo Espíritu Santo hará que nos acordemos de sus consejos cuando lo necesitemos. Hasta ahora solo hemos hablado de cosas favorables pero pasemos a las imprescindibles. En San Juan 20 22-23 Jesús deja claro que estos ungidos tienen un poder del Espíritu Santo para perdonar los pecados o para retenerlos. La maravilla de la confesión está en que será el mismo Dios presente como lo prometió el que nos perdonará mediante el sacerdote y luego del consejo y la penitencia impuesta ¡pum! se borran todos los pecados confesados pero del tirón como si nunca hubiesen pasado. Es cierto que el daño ocasionado por los pecados quedan y para eso está la penitencia para reparar pero en tu juicio personal final Jesús no te sacará estos pecados porque ya están borrados. Solo te pedirá cuenta de los no confesados y en la perpetuidad del lugar fuera del tiempo habrás quedado con estos pecados que no te dejarán entrar a la eternidad santa. Entonces salvado pero aún sucio para ir al padre tendrás una penitencia doblemente dolorosa que purgar pero esto será otro tema para el futuro. Lo que se experimenta al salir de una confesión bien hecha normalmente no hay palabras para explicarlo puesto que no se puede describir con palabras terrenas lo que se percibe cuando un regalo tal viene de otro mundo pero pudiera decir aunque me quedo corta que se siente una gran paz y alegría ahora te toca a ti sacar la cuenta de todo el dinero que derrochaste en el psicólogo en los medicamentos que te prescribió en los secretos personales que fueron a dar a un mortal sin código religioso mientras Jesús te esperaba en el confesionario para perdonarte y borrar tus pecados y así dice en Romano 6.16 ¿no sabéis que si a alguien os entregáis como esclavos para obedecerle esclavos sois de aquel a quien obedecéis? sea del pecado para muerte sea de obediencia para justicia definitivamente queda bien claro es tu decisión si eres esclavo del medicamento que te proporciona el psicólogo y los consejos del mundo que te da para que creas que tú solo puedes hacerlo todo o ser esclavo de Jesús que aunque se veron sus palabras esta palabra es de vida eterna si has llegado a este momento y te has dado cuenta de que no te confiesas desde niño hace años o hace poco pero sin conciencia de las maravillas que suceden en el sacramento de la penitencia y no sabes por donde empezar aquí te dejo unos consejos para que puedas acercarte a la confesión obviamente el punto cero de todo esto es reconocer a Jesucristo una persona que no sea cristiana no va a entender el pecado del mundo puesto que no conoce o no cree en la santidad de Jesús por tanto no tiene una guía para comparar sus acciones el cristiano ya tiene este paso al frente y algo que ayuda mucho a reconocer si lo que haces puede estar mal es lo siguiente cuando te encuentres en una situación o en un acto pregúntate si llamarías a Jesús para que vea lo que estás haciendo enseguida vas a diferenciar cuan buena o mala es la acción que estás efectuando si tu madre padre hermano o un amigo te pregunta si has hecho un determinado encargo y por vagancia o falta de tiempo no lo has hecho antes de decir una mentira para quedar bien hazte la pregunta si llamarías a Jesús para que te viera haciendo esto la respuesta será no porque una mentirilla también puede ocasionar efectos en los demás y los demás son hijos de Dios y Dios sufre por todos otra cosa muy diferente es ir por la calle y ver un perrito abandonado lo acaricias le das un bocadillo y estoy segura de que te encantaría llamar a Jesús para que te vea haciendo este acto de amor parece algo infantil pero da muy buenos resultados un paso súper importante para prepararte para este sacramento es la oración muchas veces estamos atascados y no vemos con claridad nuestros errores si dedicas un tiempo de oración hablando con el padre para que te guíe en lo que debes confesar y luego permaneces al menos 10 minutos sin hablar ni pensar solo escuchándolo a él verás que en el momento preciso en sueños o cualquier acto cotidiano te vendrá claramente la respuesta una vez que seas consciente de tus errores prepárate con tiempo para la confesión si es necesario escribe por puntos en el papel lo que vas a confesar no llegues a misa sin estar preparado puesto que se te pueden escapar datos importantes además cuando te tomas tiempo para meditar en un pecado el sufrimiento la culpa el dolor la vergüenza todos esos sentimientos hace que te confieses de corazón y arrepentido en este estado Jesús que conoce tu interior te perdonará fervorosamente con la misma intensidad en la que tú te arrepientes y también tu alma purificará exitosamente recuerda que el pecado nos aleja de Dios pero al quedar limpios avanzamos hacia él velozmente siempre es importante echar un repaso al pasado puesto que pueden quedar cosas que antes no te parecían malas pero hoy entiendes que sí si eres de los que olvidan el pasado una forma es decir en la confesión que te arrepientes de todo lo malo que hiciste en tu pasado y que nos recuerdas si es importante Jesús te lo recordará te lo prometo algo sumamente importante a tener en cuenta es zafarse de las excusas tenemos tendencia a excusarnos por nuestros actos pero aun cuando haya excusas tampoco te victimices siempre podemos ser mejores y la forma es siendo críticos y severos con nosotros mismos mientras que somos suaves y permisivos con el prójimo si no tienes confesor espiritual puedes ir a cualquier parroquia aunque no sea de tu zona incluso si vas a viajar algunos aeropuertos disponen de pequeñas capillas atendidas por sacerdotes católicos estas capillas brindan la oportunidad de confesarse en épocas de mucho trabajo o antes de emprender un gran viaje familiar o unas vacaciones momentos ideales para recibir la absolución de sus pecados ya que cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar bien confesados y perdonados por si algo ocurre no nos tome por sorpresa ese pecado sino que reconciliados en Cristo Jesús si nunca te has confesado hay muchas guías en internet para la confesión de lo contrario analiza por puntos los 10 mandamientos y medita cuidadosamente de tu vida en estos preceptos o puede servirte de la guía para la confesión que pondremos a disposición en este canal el rito de la penitencia hoy día encontramos variedad de ritos para confesarnos pero aquí te enseñamos el rito tradicional y completo que debes aprender para tu bien el esquema es el siguiente primero es arrodillarse esperamos a que el sacerdote diga ave maría purísima y nosotros contestamos sin pecado concebida entonces se comienza con el yo confieso hasta la repetición del mea culpa acto seguido dice cuando fue la última confesión ha pasado tanto tiempo desde la última confesión he cumplido o no he cumplido con tal penitencia impuesta y me acuso de y empiezas a confesarte si uno no se anima a decir todo bien podemos pedir al sacerdote que nos ayude luego de confesar puedes pedir perdón por todos los daños del pasado cuando hayas confesado todo dices la segunda parte del yo confieso y esperas los consejos del padre la penitencia y la absolución mientras el sacerdote te da la absolución tú interiormente harás el acto de contrición con la mayor brevedad se hace la penitencia impuesta es muy posible que encuentres pocos sacerdotes que hacen el rito así por los modernismos que hay hoy día en la iglesia pero es importante que tú los conozcas y aprendas para estar preparado como Dios manda y no olvides dar gracias a Dios por la gran bendición del perdón recibido querido hermano el sacramento de la confesión es un regalo que Dios nos da sin que lo merezcamos pero por su amor recibimos el perdón sin importar las veces que caemos siempre que en verdadero arrepentimiento nos acerquemos a Jesús en el sacramento de la reconciliación no hacer uso de tan grande y divina oportunidad es automutilarnos y prohibir a nuestra alma el estado necesario para entrar en la eternidad cuando Dios nos llame medita en lo que hemos hablado aquí decidete a dar el paso y verás los frutos que produce la siembra de la humildad frente a Jesús que en San Juan 834 dice Jesús les respondió en verdad en verdad os digo todo el que comete pecado esclavo es del pecado hermano yo quiero ser esclava del amor de Jesús y tú que escoges de la humildad y tú no